Antes de calibrar la cámara de marcha atrás del Smart, no se olvide de controlar la presión de los neumáticos, rectificándola en caso de no ser la prescrita. Limpie luego la lente de la cámara. Conecte entonces el vehículo al aparato de diagnóstico. Seleccione la unidad de control ZAN Audio Display Command en la pestaña denominada Adaptaciones y seleccione allí Reprogramaciones. Seleccione luego Calibración, tras lo cual aparecerán las instrucciones de trabajo. Marque con una tira adhesiva el eje longitudinal en la zaga del vehículo. Coloque luego la plantilla de medición de manera que ésta haga contacto con las ruedas. Asimismo, la línea central debe coincidir exactamente con el eje longitudinal del vehículo. Arranque luego la calibración y ajuste la cámara mediante las teclas de flechas. Controle luego la imagen emitida por la cámara. El procedimiento ha finalizado satisfactoriamente, con lo cual la cámara se encuentra calibrada. No, no, no. ans, Yes. No, no. No.